Me va muy bien Me va muy bien soñarnos Tomados de la mano Como en algunos cuentos Que todo sea perfecto Me va muy bien tus labios Diciéndome te amo Tus ojos en los míos Sería mi entrada en el cielo Me va muy bien Me va muy bien Guardarte mis abrazos sin pensar Que por mis besos te dejas llevar Mil formas de inventar Para que a tu pecho pueda entrar Me va muy bien soñarnos Tomados de la mano Como en algunos cuentos Que todo sea perfecto Me va muy bien tus labios Diciéndome te amo Diciéndome te amo Tus ojos en los míos Sería mi entrada en el cielo Me va muy bien soñarnos Tomados de la mano Me va muy bien soñarnos Como en algunos cuentos Que todo sea perfecto Me va muy bien tus labios Diciéndome te amo Tus ojos en los míos Tus ojos en los míos Sería mi entrada en el cielo Me va muy bien Me va muy bien Tú y televisores Que todo sea perfecto Tenebola